Alrededor de 2.801 muertos y 2.501 heridos, según medios locales, dejó un movimiento sísmico de magnitud 6.8 que sacudió el último viernes 8 de septiembre al suroeste de Marrakech, en Marruecos. Este evento nos recuerda la vulnerabilidad de muchas regiones del mundo ante estos movimientos telúricos. Este fenómeno natural puede tener consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué provoca los terremotos? La respuesta radica en la compleja geología de nuestro planeta. Las montañas del Atlas, donde ocurrió el reciente sismo en Marruecos, se encuentran en una zona conocida como el límite de placas tectónicas. Aquí, la Euroasia choca con la africana, generando tensiones que eventualmente se liberan en forma de terremotos. La corteza terrestre está fragmentada en placas tectónicas que flotan sobre el núcleo fundido de la Tierra. Estas se mueven lentamente, pero cuando chocan, se deslizan unas sobre otras, acumulando agitación en las rocas. Cuando esta tensión se vuelve insoportable, las piedras se fracturan, liberando una gran cantidad de energía en forma de ondas sísmicas, lo que percibimos como un terremoto. Marruecos no ha sido la única nación afectada por este evento catastrófico. Indonesia registró el último 9 de septiembre un movimiento de tierra, el cual tuvo una intensidad de 6 grados en la escala de Richter. Una semana antes, el 28 de agosto, el país asiático había sufrido un potente sismo de 7.1 grados de magnitud, seguido de varias réplicas. En el Perú, solo en el 2023, se reportaron 533 sismos en distintas partes del territorio nacional, y en lo que va de septiembre, la cifra llega a 21, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú. A pesar de los avances científicos, predecir cuándo ocurrirá un terremoto sigue siendo un desafío, lo que subraya la importancia de comprender las causas subyacentes y tomar medidas de prevención para minimizar su impacto. Gracias por ver el video.